Hola amiguitos, bienvenido a nuestro canal, el canal para los dos sacerdotes sin Cristina y hoy les traigo la tienda de peluches. Mirad amiguitos, mirad el peluche tengo. A ver si llegan los clientes, ahora voy a mirar la ola. No miren. Hola. Esta es la tienda de peluches, ¿verdad? Vaya tienda más bonita que de peluches. Bueno, pues nada, yo he venido aquí a comprar un peluche. Quería un peluche para mi hija que se llama Hortensia y que ahora va a cumplir 4 añitos. ¿Sabes? Entonces, yo quiero a ver si tú me puedes recomendar algún peluche, a ver qué es lo que tiene por aquí en tu tienda. Vamos a ver qué va teniendo. Mira, a ella por ejemplo, te voy dando idea, ¿vale? A ella, por ejemplo, te puedo decir que le gusta mucho Disney. A ver si tú tienes algún peluche Disney. Vamos a ver. Vaiana. Hola, vaiana. Qué bonita, vaiana. Este es bonito, ¿eh? Este peluche yo creo que a ella le puede gustar. ¿Este cuánto vale? Eh... 2 euros. 2 euros. Ah, muy bien. Pues me gustan tus precios, ¿eh? Eh... Vaiana. Lo que pasa es que a lo mejor esa es demasiado moderna. A ella le gustan las películas más antiguas de Disney. Las más antiguitas. A ver si tú tienes alguna de... algún... algún peluche de una película antiguita de Disney. ¿Antiguita? Sí, así un poquito más antigua, no sé. A ver qué idea me puedes dar tú. Estas, seguro. Pero... Estos son los Angry Birds, ¿no? Esto no son... Esto no es de Disney antigua, ¿no? No. Pero es que yo no sé cuál es antiguo. Ah, ¿no sabe cuáles son antiguos? Es que no me ha llegado. Ah, que no te ha llegado. Pues mira, es que... ¿sabe qué pasa? Que yo estoy viendo ahí justo detrás suya un peluche de Rey León. Ah, esta. Y esa es antigua. Y yo creo que esa le puede gustar mucho a mi hija Hortensia. Es una niña, una niña. Una niña, una niña. ¿Te encantan los leones? ¿Les gustan los leones? ¿Les gustan mucho las películas de Rey León? Ah, vale. ¿Sabes? ¿Tú no sabes cuánto vale? ¿Cuánto vale? Dímelo. ¿Cuatro euros vale ese? Ya ese vale un poquito más caro. Bueno. Vale. Eh... De momento, de momento, me gusta más el Rey León que la vallana. ¿Esto? Sí, me gusta más el Rey León. Es más chuli. Vale. Yo creo que a ella le puede gustar más. Y otra cosa. ¿Por casualidad tendrá algún peluche de la mini? Es que a mi hija le encanta la mini. Hay dos. ¿Que tiene dos peluches de la mini? No me lo puedo creer. Dos peluches de la mini. Mira. ¿Qué hace? Ah, que hacen cosas. ¿No hace? Ah, pues no tendrá pila. Le tendrá usted que pone pila, señora dependienta. Ah, aquí sí. Ah, no me lo puedo creer. Bueno, ¿cuántas canciones cantas? Un montón, ¿no? Esto, esto, esto y esto. ¿Y eso cuánto vale? Porque ese peluche... Van con los dos juntos. ¿Van los dos juntos? Tengo que comprar entonces los dos peluches. Sí. Pero entonces, ¿cuánto me sale de precio? Eh... Dos. Dos. ¿Dos o doce? Dos. 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 Cállate ya. ¿Dos euros sale? Sí. ¿Los dos dos euros? Sí. ¿Seguro? Sí, porque aquí hay dos. Bueno, bueno. Espérate, entonces. El Rey León lo descartamos. De momento me voy a quedar con las dos mini. Vale. ¿Vale? De momento ese no lo voy a querer, ¿vale? Vale. Usted lo pone donde quiera. Yo de momento las dos mini creo que me las voy a llevar, ¿vale? Me las pone ahí de momento y aparte. Y hemos dicho dos euros, ¿eh? Después no se vaya a arrepentir, ¿eh? No. Bueno, señora dependienta. Eh... He visto que se ha quitado usted la pasada que tenía de la orejita, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Que ya estaba cansada, ¿no? Estaba cansada ya de eso. Normal. Si yo llevara todos los días dos orejitas aquí arriba, aparte de las dos que tenga a los lados, estaría súper cansado de escucharlas en tablas. Eh... Bueno. Estas las voy a poner yo aquí al ladito, ¿vale? Estas me las voy a llevar seguro. Vale. Las dos mini estas me las voy a llevar porque, vamos, estas son preciosas. ¿Vale? Y encima, pues, tienen, pues, música y todo. Y yo creo que a mi hija Hortensia le va a encantar. Eh... Bueno. Eh... Vamos a continuar. Vamos a continuar porque yo creo... Uy. Pero... Vamos a ver. Ese peluche acá dejará de hablar algún día, ¿no? No, ya está mi hija Hortensia, durmiendo la siesta. Y está el peluche ahí, tin, 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 tin. ¿Eh? Bueno. Vamos a ver. No importa. Espera. Mira, vos dos minutos se callan. Ah, vale. Dos minutos se callan. Pues, entonces, ya me quedo yo más tranquilo. Eh... Vamos a ver. Ahora quiero... Porque es que a mi hija le encantan los peluches, ¿vale? Entonces, estas dos de mini le va a encantar. Pero también quiero llevarle... Me gustaría llevarle uno, ¿vale? Que sea de un animalito, pero que sea muy original. A ver qué me puede... De animalitos que sean originales. Que sean así chulis originales. A ver qué tiene usted por ahí. ¿Ese? A ver. Pero este es un perrito así normal y corriente, ¿no? Sí, pero que tiene un añito. ¿Que tiene qué? Un añito. Tiene un añito. Pero yo te digo la verdad. A mí este no me gusta mucho. Además, mira. Está aquí como manchado en la cabeza, ¿eh? Usted me quiere engañar, ¿eh? Señora dependienta. A mí no me engañe, ¿eh? Que yo... Vamos. Ay, ya sé, ya sé. ¿Ya sabes? A ver. Vamos a ver qué me saca del desván. ¡Ah! ¡Hala! Pero este peluche lo he visto yo en la tele. Este peluche lo he visto yo en la tele. ¿Sabes dónde lo he visto? No. En un vídeo de un canal que se llama La Revoltosa Cris. ¡Yo lo conozco! Sí. Pues este, este peluche, este peluche se llama Limón. ¿Es verdad? Se llama Limón y sale en un vídeo que vamos a dejar aquí arriba, ¿vale? Aquí arribita aquí vamos a dejar una tarjetita, ¿vale? Con el enlace. ¿Vale? Para que lo vean los amiguitos si quieren. La búsqueda del tesoro. La búsqueda del tesoro. ¿Vale? Aquí arribita, arriba de Cris va a salir la tarjetita. Claro, porque yo lo veo también. Claro. Y este, este es Limón y este ayuda a encontrar tesoro a Cris y a su mamá. Este me encanta, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí de momento, ¿vale? Como una posible compra. Vale. ¿Y qué más? Bueno, búscame otro, ¿no? Que hemos visto nada más que dos peluches. Uno que no me ha gustado y uno original de animales, por favor. Venga, a ver. Lo voy a poner aquí. Pero bueno, no sé si lo voy a comprar. Además, no me ha dicho ni el precio del limón. ¿Cuánto vale el limón? Eh... Uno. ¿Un euro? Bueno, yo creo que puede ser que me lo lleve, ¿vale? Lo voy a dejar aquí al ladito. Bueno. A ver. Tengo un montón de chulos. ¿Un montón de chulos? A ver. Vamos a ver qué me muestra. Está cogiendo varios, ¿eh? A ver, a ver. La cosa se pone interesante. Está cogiendo varios peluches. Este es que es muy normalito. ¿No? Este es que es un osito así. Este a Hortensia no le va a gustar. Otro. Otro, por favor. Este... ¡Ah! Este me envío de un hotel. ¿Esto es de un hotel? Sí. No, me envío de un hotel. ¿Te lo han enviado de un hotel? Pero esta es del Hotel Polinesia, ¿no? Sí. Me lo han enviado en el Hotel Polinesia. Bueno, pues... ¿Y tú que has estado en el Hotel Polinesia? Lo compré para aquí en la tienda. ¿Sí? Aquí lo llevo. Ahí, ahí déjale... Ah, vale. Pues deja al enlace de cuando tú estuviste en el Hotel Polinesia, ¿no? Que hiciste un blog en el Hotel Polinesia. Ah, vale. Pues dejamos ahí la etiqueta, entonces. Para que si los amiguitos quieren verlo. Vale. Vaya chulada. Vaya chulada, ¿eh? Este es muy bonito. No, pero este no me lo voy a llevar. Me da igual el precio. Este no lo quiero. Es un elefante así muy normalito. Yo quiero... Otro. Otro. Quiero que me dé usted idea de peluches de animales bonitos. Monito. Vamos a ver. Yo tengo uno... ¿Sí? A ver. Pues muéstremelo. Vamos a ver. Que ese es bonito. Señora dependienta. Mira. Que... Que... Que tiene una farda. Tiene esto. Eh... Yo creo que a Hortensia no le va a gustar este peluche. Vamos a ver. A ver. Le vamos a preguntar a los amiguitos. Vamos a preguntarle a los amiguitos. Que lo pongan en los comentarios. Si les gustan... Este peluche. De un elefante con farda. Y con... Si parece un sofá. Es un sofá de señora dependienta. ¿Y ese cuánto vale? 80. ¡80 euros! Y es un sofá. Eso será una pieza de museo o algo. Porque para mí es horrible. Pues entonces... Espérate que me va a hacer una rebaja. Uy. 85. Abajo 75 euros. Yo creo que me quiere timar. No lo quiero. Señora dependienta. Ese no lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. No me gusta. No me gusta. Ese no me gusta. A ver. Otro. Venga. Otro de animales originales. Por favor. Espera. 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 Que me pongo nervioso. Este está súper chuli. Purpulina. Ya he dicho dos cosas que me encantan. Chuli y purpulina. Nada más que tiene que decir ya barato. Si dice barato ya... Vamos. A ver. La arita. La arita. La arita. La arita. No puede ser. Ay. Qué cosa más bonita. Es como espinetito. Es como espinetito. Se llama espinetito. Se llama espinetito. ¿Espinetito se llama? ¿Espinete? Sí. Pues este me encanta. Me encanta. La señora dependiente se va a cargar la estantería. Este me encanta. Señora dependiente. Precio. Precio de este. Un euro. Un euro. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. A mi lista. Ahora lo quieres. Y ahora pues mira. Para. Le voy a regalar a mi mujer. Que se llama Rosy. Vale. Le voy a regalar dos peluches. Quiero dos peluches. Quiero uno. Uno por ejemplo. Cinco. Me gusta. O aclaro. Usted lo que quiere es vender mucho. Pero yo no tengo más dinerito. Cinco por favor. Es que me da pena esta señora dependiente pidiéndome. Esta es que tendrá comisión en las ventas o algo. Por fin. Bueno vamos a ver. Me tiene que convencer. Me tiene que convencer. No. Mira. Sí, 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 sí. Tú compras cinco. Sí. ¿Yo? Sí. Sí. Si compras cinco. Tú. Me escriba al canal de tu hija. Espera, espera, espera. Vamos a ver que esto se pone. Si tú me. Si yo te compro cinco peluches más. Tú te suscribes al canal de mi hija. Vale. Pues. Y tú. ¿Cómo sabe que es mi hija? ¿Y quién es mi hija? ¿Usted cómo lo sabe señora dependiente? Porque lo he dicho antes, ¿verdad? Porque. 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 Porque yo veo sus vídeos. Ah, muy bien. Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta. Bueno. Me está casi convenciendo. Vamos a ver. Eh. Cinco peluches. A ver si consigue usted. Cinco peluches que me gusten. Mira. De momento. Entonces. Quiero. A mi mujer le encantan los cantajuegos. A mi mujer sí le encantan los cantajuegos. No sé si usted tendrá algún peluche. Porque los cantajuegos yo sé que tienen peluche. Sí. ¿Sí? Tengo dos. ¿Dos? Pues mira. Esos dos. Si están bien de precio, ya serían los dos primeros que me voy a llevar. A ver. No me lo puedo creer. Es que esos dos me encantan. Es que esos me encantan. Este es Bubi. La ardilla de los cantajuegos. Y Coco. Mira. Y tiene hasta la etiqueta de los cantajuegos. ¡Hala! ¿Cuánto valen estos dos? Eh. 80. ¿80 euros los dos? No me lo puedo creer. Claro. Así quiere usted venderme. Vamos. Si es que me va a salir mejor de que usted no se suscriba al canal de mi hija. No. No. Eh. 80. Eh. Eh. Uno. ¿Un euro? Vale. Un euro me los llevo. Los dos. Venga. Me llevo los dos. Vamos. Yo no voy a tener sitio a mover. Me parece a mí que no van a entrar en mi coche. Aquí. ¿Y ahora? No, pero yo tengo bolsita. Ah, vale. Que tiene bolsita. Menos mal. Eh. Vamos a ver. Mira. Eh. Por ejemplo. A mi mujer le encantan, le encantan los Kinder. Ah. No sé si usted tendrá algún peluche de Kinder. No sé. Que se parezca como un huevo Kinder o algo. A ver. A ver. A ver si ha conseguido lo que yo quería. Ha ido ahí a la despensa. ¿Tiene algo de Kinder usted, señora? Sí. Está súper chuli. Está súper chuli. A ver. Pero enséñemelo ya. Es que me pongo impaciente. Venga. Ah. Ah. Un huevo Kinder. Un Kinderino. No. Esto es un Kinderino, ¿no? Ah. Debe ser una cosa. Qué chuli. Bueno. ¿Este cuánto vale? No va. ¿Este cuánto vale? Eh. Uno. Otro eurito. A mi mujer Rosy le gustan también mucho los perritos. Entonces. A ver si ella. Está usted un poco despistada, ¿no? Coge las cosas. La pega en la pared. Sí. No entiendo. Bueno. Vamos a ver si usted me puede encontrar un peluche de un perrito que sea bonito. ¿Vale? Pues ya cuántos llevo. Llevo dos, tres. Me faltan dos. Un peluche de perrito bonito. Venga. A ver qué tiene usted por ahí. Bueno, bueno, bueno. Esto que estoy viendo es una maravilla. ¿Este perro es precioso? Sí. Sí. Y tengo algo de regalo. ¿Tiene algo de regalo con el perro? Sí. ¿Lo que es? Mírame. A ver. A ver. A ver. Voy a buscarme. A ver. Voy a buscar ahí en el delfanga para ver qué tiene de regalo. Trae de regalo. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla de tienda de peluches. Tenéis que venir. ¿Cómo se llama la tienda? Tienda de peluches. Tienda de peluches, claro. Evidente. ¡Ah! ¡Una correa! Qué bonita. Para que pase. Me ha encantado Además, con lo de la correa de regalo Me ha convencido, me llevo ese peluche Este no vale nada porque este es de regalo ¡Ese es de regalo! ¡Bien! Me encantan los regalos Las cosas gratis me encantan ¿Por qué? Porque esto vale mucho dinero Y entonces es de regalo Muy bien, muchas gracias Bueno, venga, vamos a continuar Bueno, señora dependienta Como me ha regalo a usted el perrito Le voy a comprar dos peluches más Entonces Me gustaría llevarme un hangry bear De esos que he visto ahí Que están muy chulos Pero es que son demasiado grandes ¿Usted tendría un hangry bear chiquitito? ¿Eh? Mira A ver Es un llaverito No me lo puedo creer ¿Es un llaverito de los hangry bear? Sí Qué cosa más chula Me encanta Me encanta Este me lo llevo ¿Cuánto vale? Un euro Un euro ¡Un euro! ¡Qué barato! Me encanta Me encanta Este le va a encantar a Rosy Bueno Para la bolsa Y El último ¿Qué me recomienda? Venga, me voy a dejar recomendado por usted Señora dependiente Vale Venga Vamos a ver Yo no sé Porque hay tantas cosas Hay tantas cosas Bueno, pero Me recomienden A ver Que le puede llegar a gustar A mi señora Bueno, me puedo creer Lo que está cogiendo usted Mirad los hangry bear Qué bonitos Qué de peluches Qué de cosas bonitas tiene En esta tienda Que es fantástica ¡Oh! Qué bonito Es un bonito, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se cuelga Que se cuelga Pues se valdrá muy caro, ¿no? Escucha, se acabó El más caro de la tienda Creo yo ¿Dos euros vale? Perfecto Perfecto La compra perfecta Me lo llevo, señora Por favor Me cobra Y me lo empaqueta todo Me lo mete en una bolsa Vale Bueno, señora dependienta Le he vaciado media tienda, ¿eh? Me lleva un montón de peluches Vale ¿Vale? Ahí tiene algunos todavía Pero que he comprado un montón ¿Cuánto vale todo? Arme buen precio, ¿eh? Arme buen precio ¿Cuánto? ¡Diez! ¡Diez euros! ¡Bien! Me encanta esta tienda Voy a venir siempre Y la voy a recomendar a mis amigos Tome usted Cóbrese con mi tarjeta de crédito Esto 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 no vea Vale Se va a cobrar ella Ya está Bueno ¿Me lo envuelve usted, por favor? Gracias ¿Me lo envuelve usted? Sí Bueno, me lo envuelve Me lo mete en bolsitas Sí Monito Espero que no se olvide nada Porque es que hemos comprado de cosas Limón Menos mal que esta mujer Está muy preparada ¿Eh? Muy preparada Muy preparada Y tiene un montón de bolsas Mira esa bolsa que tiene Está un poquito rota Pero bueno A ver si le entran A la señora Todos los peluches La mini El erizo Espinete La otra mini El coco Es que es increíble Es increíble Señora dependiente Le faltan las ardillas ¿Eh? Que las ardillas también las he comprado ¿Eh? Y también Ay, el perrito ¿Verdad? Yo se lo acerco Yo le ayudo Eso te lo llevo con las cuerdas Ah, vale Me lo llevo rodando Vale A ver si puedo Este es como el chiste de la aspirina ¿Tú lo sabes? A ver ¿Sabes el chiste de la aspirina? A ver si cabe ahí ¿Te lo hago? Sí ¿Te ayudo ahí al coche? Sí, por favor Bueno, ¿Usted me acompaña al coche? Sí Vaya, vaya Tremenda, ¿eh? Sí, siempre Siempre lo hace ¿Siempre lo hace? Este es el asiento trasero de mi coche, señorita Me pone la bolsa Muchas gracias Y también ahí en el asiento trasero Me pone, por favor, el coche El perrito ¿Vale? Por favor Me lo dejas ahí puesto, pegado Muchas gracias, ¿eh? Bueno, esto ha sido todo Si os traigo un like Y suscribiros Bueno Voy a explicar algo ¿Vale? Va a explicar el Cri Que quiere explicar una cosita ¿Vale? Amiguitos Venga Si queréis ganar Esta Si queréis ganarlo Cuando ustedes nos veáis por la calle ¿Vale? Y si veis nuestro canal Pues Cri Tiene una tarjetita de regalo Para ustedes ¿Vale? Así que Ella le tiene mucho cariño A su tarjetita Y ella os la regala ¿Vale? ¿Eh? Así que ustedes Ustedes pedírsela ¿Vale? Y yo les quiero a todos Un besito grande Y a todos Cuando soy inglés Se la doy Si soy español Se la doy Si soy china Se la doy Si eres Japón A todos Ella se la da a todos los niños del mundo De todos los países ¿Vale? Así que No tengáis miedo en pedírsela Y en acercarse ¿Vale? Como si Yo, yo Yo no soy ni un monstruo Yo soy solo una niña Una niña Una niña Una normal Bueno, amiguito Adiós